La lectura del santo evangelio según San Marcos En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente un bendigo ciego, Bartimeo, estaba sentado al borte del camino pidiendo limosna Al oír que era Jesús, Nazareno empezó a gritar Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí Muchos lo increpaban para que se callara Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo, llamadlo Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado Al momento recobró la vista y lo seguía por el camino Palabra del Señor Gloria a Dios, Señor Jesús Dice el evangelio que hoy Jesús sale de Jericó Hemos de ponerlo en contexto Jesús había salido ya de Galilea Estaba haciendo todo el camino para ir a Jerusalén Y va a su pasión y su muerte Es verdad que antes pasarán muchas cosas Antes habrá esa entrada triunfal Habrán varias cosas en Jerusalén Con todo el discurso del templo y los problemas Y la última cena Y el monte de los olivos y tantas cosas Hasta llegar a la pasión, muerte y resurrección de Cristo Pero estamos ya dirigidos hacia ahí Y esta es la última etapa De Jericó ya directos a Jerusalén Y Jesús está saliendo de Jericó yendo hacia Jerusalén Y allí saliendo se encuentra con este ciego de nacimiento Y nos da el nombre Bueno, no es exactamente el nombre Nos dice que se llama Bartimeo Pero no se llamaba Bartimeo Esto es Bartimero quiere decir simplemente el hijo de Timeo Y es lo que pasa todavía hoy en muchos pueblos Al menos aquí en España Donde cuando uno tiene Bueno, defectos Cuando uno tiene Incapacidades para trabajar Para otras cosas La gente del pueblo no dice su nombre Sino el hijo de El hijo de Timeo O de Ptolomeo Que es lo mismo Timeo Como diciendo Bueno, es un don nadie Es poca cosa Es un ciego Así que lo conocen por su familia Pero no por el mismo Bartimeo El hijo de Timeo Eso pasa en varios casos El caso más fragrante y más duro de la historia Es otro Bar Que será Barrabás El hijo del padre Que será toda una afrenta Contra Jesucristo El auténtico hijo del padre Que es algunos capítulos Más allá de lo que hemos visto hoy Bien Bartimeo Oye que pasa Jesús Y empieza a chillar Y chilla con estas frases Hijo de David Jesús Ten compasión de mí Esto es un acto de fe Porque hijo de David Quiere decir Sé que eres el Mesías El hijo de David El que tenía que venir Chilla hasta que Jesús Lo oye Y Jesús Para la comitiva Todo el mundo hasta ese momento Quiere hacerlo callar Que eres un pesado Que no sé qué Tráedmelo Cambia la actitud del pueblo Venga va Que te llama Tal Dice que da un salto Tira el manto Aquí para nosotros Esto de tirar el manto No nos dice nada Pero En la mentalidad Del momento Y del lugar Quería decir Deja todas sus seguridades Lo único que tiene Lo deja todo Se va A Jesús ¿Qué quieres que haga? Rabuní O sea Rabí Que vea Bueno En realidad Él ya había empezado A ver No con los ojos Físicos Sino con los ojos De la fe Reconociendo a Jesús El Mesías Tanto es así Que el Papa Pablo VI Cuando Se hizo la revisión De lo que era El ritual De la confesión De los pecados En el momento Del acto de dolor Que normalmente Se recitaba El yo pecador Aquí en España Esa Se recitaba Esa oración Que no era Litúrgica Pero que Todos habíamos aprendido De pequeños Que es el Señor Mío Jesucristo Cuando antes De la De la absolución Pues recitábamos El Señor Mío Jesucristo Y el Papa Pensando en este texto Pensando en este Bartimeo Puso este otro acto De dolor Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Esta frase De Bartimeo Como un acto De dolor Y de petición Al Señor Que tenga Compasión De mí Que se apiade De mí Y así Es uno de los actos De dolor Que se pueden decir En cualquier Momento Pero también En la confesión De los pecados Señor Rabuní Que recobre La vista Que vea Respuesta de Jesús No hace ningún Espaviento No hace imposición De manos No hace cosas Raras Simplemente Anda Tu fe Te ha salvado Y dice Que al instante Recobra la vista Y en vez de irse Se queda con Jesús Y se va con Jesús Y es uno de esos Que entrará en Jerusalén Con Jesús Que estará en los momentos Principales De lo que es la entrada Triunfal Y se supone En los momentos De la pasión Allí como espectador Viendo Será uno de esos Primeros discípulos De Jesús Será de última hora Este Empieza a seguir Jesús Al final Casi del Evangelio Justo antes De su pasión Y de su muerte Pero pasa a ser De los discípulos De Jesús Lo único importante Para la salvación Ser discípulos Seguir a Cristo Es verdad Que esta Ceguera Tiene un doble Significado No se refiere Solo a esa Ceguera material Que para eso Sabéis muy bien Que Aquí en España Al menos está La once Que hace una labor Espléndida Con los ciegos Y no solo Con los ciegos Y aunque fue fundada Por un sacerdote Se retiró enseguida Para no coger fama Pero la once Ha sido una Empresa Con todos Los defectos De los que lo guíen En cada momento Pero ejemplar En muchísimas cosas Por el bien Que ha hecho A tantos No solo ciegos Sino tuyidos De diferentes tipos Bien Esa es una ceguera Pero la ceguera En el Evangelio Tiene otro significado Y es la ceguera Espiritual Que ha de ser curada Y que Cristo Quiere curar Y ahí sí que es un problema Porque Para ser curados De la ceguera Espiritual De los que no son Capaces de ver Ni a Dios Ni las cosas De Dios Se necesita Primero darse cuenta Que uno está ciego Es aquello que pasa Tantas veces En el Evangelio Los que se creen Que lo saben Todo Lo ven Todo Son los buenos Son los que no Necesitan Médico Los que ya están Curados Del todo No se pueden salvar Porque son incapaces De reconocer Lo que son Enfermos Ciegos Jesús lo dirá Tantas veces Vosotros Ciegos Guías de ciegos Pero ellos No lo ven Y nos pasa A muchos de nosotros Que podemos Estar ciegos Ante Dios Y creernos Que lo vemos Todo Que lo sabemos Todo Que somos Que somos Los mejores Y no es verdad Y estamos Lejos De Dios Por eso El cristiano Primero se ha de Reconocer En sus defectos En sus pecados En sus limitaciones Y a partir Y a partir de ahí Chillar al Señor Señor Que recobre La vista Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Que Dios Me perdone Todos los pecados Todo el mal Todo lo que he hecho Todo lo que no soy capaz De ver en mí De esa forma Podremos Seguir a Cristo Ser discípulos Suyos Y entrar En la vida De Taz Amén Amén